Muy buenas a todos, yo soy Chenkel y estamos en un vídeo más de Age of Empires 3 y esta vez vamos a ver las batallas históricas y vamos a empezar de arriba a abajo. Así que haremos la quema del USS Fidel Adelphia al primer de todo, que jugaremos como los Estados Unidos, que tenemos que básicamente destruir el USS Fidel Adelphia para que no lo tengan los piratas berberiscos. Esto pasa en 1803. Y bueno, iremos bajando a Gritos de los Dolores, Batalla de Queenstone Heights por aquí, Heir de los House, Heir de los Príncipes, Batalla de los Tres Reyes, Argel... Bueno, a partir de Argel es las que vienen incluidas con las versiones normales. Estas 6 son las que incluían dentro del Age of Empires 3 Definitive Edition, los demás creo que ya son de DLC. Y bueno, antes que nada voy a poner un poco de música, que no sé si la tenía. No, no la tenía. Voy a poner 20% de música o algo así. 25%, a ver qué tal. Y vamos a ello, la quema del USS Fidel Adelphia. Estamos en Trípoli. Ahí, ahí, con la musiquita. Que en el anterior vídeo de arte, bueno, del arte de la guerra y demás, no tenía música. Los Estados Unidos no puede permitir que sus imponentes barcos sean capturados por sucios piratas. La marea baja nos impide sacar el USS Filadelfia del puerto, por lo que nuestra única opción es destruirlo. Para entrar al puerto sin ser vistos, necesitamos un barco corsario con los colores de Trípoli. Los exploradores dicen que pronto pasará uno a capturarlo. Bueno, básicamente lo que tenemos que hacer es capturar un barco para que podamos atravesar las líneas enemigas y llegar hasta el USS Filadelfia. Este escenario está compuesto de tres pases diferentes. La primera es capturar el barco y establecer un puesto de avanzadilla y demás. Después, el siguiente es colarse de entrego del puerto y llegar a la zona del USS Filadelfia. Y por último, es defender el USS Filadelfia mientras nos cargamos. Bueno, mientras lo llamamos todo de fórmula, básicamente. La única putada es que me ha jodido la mitad de las tropas que teníamos. ¡Oh, Dios! Aquí tenéis que cargar solo las unidades, y con las unidades ya es suficiente. Bueno, 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 esto está siendo espectacular. Estamos más jodidos, no tenemos absolutamente nada, pero bueno, vamos a intentarlo igualmente. Ahora tenemos una opción que es de convertirse en la bandera enemiga, y el truquito por aquí es ir hasta este islote de por aquí, con las banderas de los piratas vermélicos activadas. Y rodear toda esta zona, y llegar ya al USS Filadelfia, que está situado por aquí. Ahora se nos ha desactivado, volveré a activarlo para acercarme, y así desembarcar. Voy a poner banderita, y cuando vengan, pues bomba, para joder a estos de por aquí. No tenéis que preocuparos por la estrella, porque cuando se acabe, este es el final de la segunda, pues tendremos otra vez en la estrella a tope. Así que tenemos que aprovechar eso. Voy a poner un destacamento por aquí, y el otro por aquí, y enviaré uno de los militares, y uno de los barcos, para defender tanto la mar como por aquí, terrestre también. Pondré el bote de remos aquí, una galera por aquí, y el otro por aquí, para defender toda la zona. Y vamos a avanzar un poco con nuestras tropas. Hay algunos tesoros por el mapa, que es interesante también capturar, porque nos da mucha experiencia. Y aparte tenemos como empalizadas, que son propiedad de los piratas, que ahora podemos destruir. Me he enfadado a estos tíos, lo que hay. Tendré que lidiar con ellos. Y tiraron algo por aquí. Nos da 10% de la velocidad que nos saca de ellas. Más velocidad. No sé si es el tesoro más útil de todos, pero bueno, mejor que nada. Tendremos que enviar otros militares, ahora. Ya están viniendo, vale. Tenemos un poco de madera. Para poder lidiar con que nos destruyan un poco los destacamentos. No es mucho, muy problemático. Pero bueno, mejor lidiar rápido. Voy a poner banderita, bomba. Y esto es clave. De las primeras empalizadas que queréis destruir, es esta de por aquí, porque tienes un falconete. Y que te va genial. Me han destruido uno de los barcos. Mal rollo. Bueno, vamos a enviar más barcazas y algo más militares. Y por aquí no sé si llega el falconete. Va a destruir esto de por aquí. Digo, no sé si llega el falconete de por aquí. Creo que no. Vamos a enviar el A3, por aquí no sé. Que lo podáis quedar de por aquí. Por aquí no sé si. Estamos apareciendo el alcalde de por aquí. Que lo podáis hacer. Digo, pero no sé si es cuidado. Vamos a ganar la pataca de por aquí. Este es el desempeño de la pataca de por aquí. Ahí está. ¡Suscríbete! 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 Vale, estamos lidiando medio bien. Voy a reparar los destacamentos. Y vamos a enviar... Voy a enviar fusiles largos, ¿no? Mejorar militares y tiradores a guardias. Esto es muy interesante. ¡Suscríbete! 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 ¡Atrustar! ¡Atélico! ¡Atélico! Vamos a probar. Mira que tienen parconetes. Vamos a intentar destruirlos rápidamente. Vamos a poder lidiar medio y bien con ello. Voy a enviar más mejoras de momento. Tenemos dos barcos más por aquí. Ya vendría bien, la verdad. Un momento está pasando bastante, bastante, bastante. Nos quedan 5 minutos de defender. Esto, mierda. A ver si nos quitan el destacamento. Sería horrible. No. 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 Mierda. Bueno, nos han dado otro destacamento normal. Mierda. ¿Dónde va el destacamento este? Vos a ver. Voy a enviar qué hay más por aquí. Mejor ataque de remo Vale Y el remo mismo Nos quedan 4 minutos Tenemos nuestra estrella por aquí abajo Voy a poner Leos en el culto Y que vayan a destruir esto Las barcazas Mientras con lo que nos queda de soldados Podemos destruir lo otro Vale, me voy Vuelvo Y hemos destruido casi todo Vale Lo hemos destruido perfecto Enviamos por Antares Marines Por aquí A ver si podemos retirarnos Y camuflarnos un poco Y reventar por aquí Y reventar por aquí también Vale Sus barcos Lo que veo Me voy a enviar 3 spots de remis más Vamos a salir rápidamente con los balconetes Vale Bien, bien, bien Voy a reparar el destacamento este Cada vez que estamos pillando más experiencia O soy yo Fue un poco raro Porque Creo que sí Creo que nos está dando más experiencia en general Me gustaría intentar capturar el cañón este Bueno, a la artillería fija No sé si podremos No me gustaría bastante Vale, a ver Voy a intentarlo Espero que no nos venga mucho Gente Voy a cargar a tope Estos dos Voy a poner aquí Para que no nos pueda destrozar Y tenemos a Trillería Perfecto Para destruir el paisaje Nosotros querremos Por gran pasar Vale Mierda, mierda Nos están atacando por todos sitios Por eso Voy a enviar más miliciados Vale, bien, bien, bien Conseguido Bastante tensión Pero bueno Hemos que chill Reventar el USS Filadelfia Una misión un poco suicida Si me comentas Pero está bien Está bien Está bien Está bien El USS Filadelfia Ha sido destruido Y ahora Escapemos de este infierno Antes de que nos alcance Nos quedan Vámonos de aquí Hemos podido huir medio bien Y todo Nos vienen a ayudar La resta de De barcos Estos Que vengan Y yes Let's go Hemos escapado Y todo En esta misión suicida Está bastante entretenido El escenario No es el que me gusta más De todos Pero tiene bastantes cositas Y si te pones a explorar un poco Está bastante guapo Lo único es que Está lleno de cositas Que te pueden matar En un momento Y bueno Nuestra historia Lo perdimos al principio Y todo Los estados berberiscos No evitaron Que los marines estadounidenses Destruyeran el premio Que habían capturado La operación Fue sumamente atrevida Para su época Y la valentía Y la astucia De Steven Decator Pronto se conocieron En todo el mundo Este tipo De acciones intrépidas Propiciaron Que Estados Unidos Ascendiese Y lograse Notoriedad global Impertérritos Ante la ínfima derrota Los estados berberiscos Siguieron luchando Para su rendición Hicieron falta Otro año de guerra Bloqueos navales Estadounidenses Y una expedición Por tierra de los marines Tras lo cual Por fin Terminó La primera guerra berberisca Y así es como Acaba la quema Del USS Philadelphia No sé Cómo os gustan Estos vídeos Si comenté Que comenté más O que comenté Cosas que no están Relacionadas directamente Con el juego O con el meta en sí El metajuego Por decir de una forma Me sale un poco más natural Comentar cositas Concretas de la partida Y no hacer muchos Cortes Dentro de la edición Y que se vea Todo el tirón Pero bueno Podéis dejarme Por los comentarios Cómo queréis Que haga estos vídeos Si un poco más De entretenimiento O más enfocado En enseñar La partida en sí De cada una De las batallas Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Si os ha gustado Dale un like Suscríbete Si queréis Ver más Déjame por los comentarios Que te ha parecido Y demás Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!